Selgin es una compañía biofarmacéutica global, fundada en 1986 en New Jersey, Estados Unidos. En tan solo dos décadas, se expande hasta convertirse en líder en oncohematología a nivel internacional, consolidándose en todo el mundo con operaciones en los cinco continentes. Actualmente se llevan a cabo más de 300 pruebas clínicas en importantes centros médicos con nuestros tratamientos, y tenemos más de 50 patologías en estudio. Así vivimos día a día, haciendo frente a nuestro principal reto, desarrollar tratamientos innovadores para enfermedades complejas que incidan sobre su origen y no sobre sus síntomas. Todo para cumplir con nuestro propósito, cambiar el curso de la salud humana mediante destacadas acciones científicas y una promesa de poner siempre al paciente en primer lugar. Selgin, comprometidos con mejorar la vida de los pacientes a nivel mundial. Gracias por ver el caso. Gracias por ver el video